Si, si me río, por cualquier cosa, por el chat, por un memo, por algo, hago una flexión Va, fue bastante bueno, fue bastante bueno, la verdad O sea, yo, si yo, si yo me dedico a no reírme, no me voy a reír En serio, todos los memo, se tratan de esto, bien, a ver Puedo hacer literalmente de todo, tienes un montonazo de ropa, formas de customizar Vegetta Es que es muy pronto para grabar, tú, tío, es que a esta suena, a esta suena, ay Uy, jesús Pero, por favor, compalta, compalta A ver No, 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 no No, 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 no Ya no, 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 no Esto, no, no te voy a mentir, no te voy a mentir, que eso estuvo bastante bien Me vale verga que vayan en Kinder Nadie me sapa la lengua Hey, no, este no Eh, eh, eh No Primer rill roleo que me hacen Justicia, pa Mi compa que vio una camioneta blanca sin placa Yo, me caigo jugando a las carreras Mi compa que vio una camioneta Esos son verdaderos Esos son verdaderos amigos Eh, yo no tomo caca-cola porque tiene un gran exceso No, 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 no No me puedo reír por eso No, 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 no amigo Pero como no me hubiera Como no me hubiera Ya, ya para que me estoy haciendo No, no, no Si es nosotros entonces porque Castillo no está amando Ay, eh Países donde no pidieron tu opinión Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijama Me lo guardo No, amigo, épico, what the fuck Segunda vez que me rigrolean Entonces me imagino que el mío no A ver Amigo ¿Qué? 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 El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver Ya no dejes que se apodere de mí Te lo suplico Ay amigo, de verdad, ay amigo, ay amigo Como Ricardo, por favor, Ricardo, Ricardo Bonita ilustración, pero ¿cuál es de hombre? Pollos, pollas No, aquí dice Riga, sí, no voy a caer, no voy a caer No Algo Vale, a ver No, la primera decepción No amigo Ojo Amigo Uy, uy, uy amigo, escuchen este, este me lo había visto Pero es buenísimo, escuchen, escuchen Arота, escuchen, 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 escuchen y escuchen entre sus sus necesarios El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y los turbomotores Ay, amigo Qué nostalgia, amigo ¿Qué decía lo único? ¿Qué es eso? ¿Cuántos beats y dices o nichan? Un beat y digo nichan Cien beats y digo cien veces o nichan ¡Ay! ¡Hostia! ¡O nichan! Me reí ¡Aaah! ¡Qué hipócritas! No, me asusté Por un momento pensé que era el audio de esto Porque justamente se sincronizó ¿Qué? ¿Por qué vies? ¿Y cuándo me reí? ¿What the fuck? Ese estuvo bastante bueno Eh... Have a glass of warm milk I am kind of thirsty ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Serino! ¿Qué dice? No No Eso cuenta como risa Voy a bajarle volumen Tengo miedo Tengo miedo Ven ya me asusté Represente Entras a Omega a buscar si que has enseñado Voy a enseñar mis dos huevos y mi peine en directo Oh my god Un emote de Fortnite Un emote de Fortnite Westside motherfucker gangsta shit Dirty bitch Suck my dick Suck my pussy ¿Qué? And the fuck fuck you police And the fuck you fuck you world And the fuck you military ¿Cómo? 17, 18 No Eso queda como Eso Eso Uy Hey buh Beef just got in the carjón Y'all ain't gonna believe this Look at this Yo play some shit Hey yo Honk that hole one more time ¿Qué si me río? No amigo Amigo me asusté Si Sam fuera peruano Pepe pepe ¿Qué? No Let me see the What the hell What the hell What the hell No amigo, el gran minero Super bigote Niño por niño Liceo por liceo Comunidad por comunidad Meternos allí Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los peces ¿Qué? No Ay no, este, este Papu No No, no me reí Bueno ya, ya, vamos a hacer Ya ríete, quiero ver más sentadillas Son flexiones, son flexiones Vamos a hacer 30, les regalo una flexión No puede ser, empecemos No, no, no No, no, no No, no, no No, no 17, ya va, ya va, ya va, ya va No, 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 no 23, ah No, 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 no 30 Ah No ¡No! ¡Ay Dios mío apuolo! 5 flexiones más Dos, tres, dos, cinco ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! No quiero más flexiones, por favor ¡No! Cinco ¡Vale! Vale, pues tengo que... ¡No! 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 O sea, gracias Gracias, pero conchale Tengo que hacer cinco más Espérenme un momentito Déjeme servirme agua Volví, amigos, volví ¡No! 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 ¡Mariel! ¡No! ¡No! Cinco más Y Mariela canjeó diez flexiones Tengo que hacer quince Diez Espérate Cinco Y bueno, amigos Hasta aquí Adiós Los veo mañana Besos ¡아� Mariela can never Amar 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 ¡Suscríbete al canal!